A mí no me hables de calle y pregunta primero cómo es que lo hacemos No me hables de combos, de cortes y de palos que todos nosotros tenemos Juegas vivo y te metemos, tú sabes ya cómo es que andamos Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos A mí no me hables de calle y pregunta primero cómo es que lo hacemos No me hables de combos, de cortes y de palos que todos nosotros tenemos Juegas vivo y te metemos, tú sabes ya cómo es que andamos Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos Pa' guerrear sobran gente, si tú quieres pregunta a quién fue el más reciente El que ocorre permanente, a mí no me hables de callo, tú mismo te mientes Tú eres otro más que dices que eres malo y la gente le capa el fake Y nosotros adentro el que hace los rifles abajo y los paines con tape Me dicen que le baje, y yo vivo esperando que uno me trabaje Dicen que están duros en la metro, pero todos se esconden detrás de los peajes Siempre online en rodaje, esperando que uno de ustedes me haga guaje Que nos vamos a meter en cualquier caserío que ustedes les den hospedaje Siempre porco los outfits de Nike, los paines por fuera y a 30 del side Hasta el enemigo sabe la que hay, cualquiera se cae, cualquiera se cae Ya no me impresiono, no somos blancos y negros, somos un solo tono Estamos esperando que te metas mono pa' meterte cien y cincuenta de bono A mí no me hables de callo y pregunta primero cómo es que lo hacemos No me hables de combos, de cortes y de palos que todos nosotros tenemos Juegas vivo y te metemos, tú sabes ya cómo es que andamos Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos A mí no me hables de callo y pregunta primero cómo es que lo hacemos No me hables de combos, de cortes y de palos que todos nosotros tenemos Juegas vivo y te metemos, tú sabes ya cómo es que andamos Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos Últimamente estoy incorregible, pa' el problema siempre estoy disponible Los muchachos con los rifles accesibles, tratar de bajarme la move imposible Yo que tú no esfuerzo, no me van a parar ni aunque traigan refuerzo Siempre con Dios converso, pa' que bendiga siempre todo lo que ellos quieren los versos Hermano, tú no sabes de eso, de la calle buscarte el peso, de vivir en guerrita a la ileso Recuerda que esto es un proceso, la calle es muerto o preso, y a lo mejor tú no entiendes eso A mí no me hables de callo y pregunta primero cómo es que lo hacemos No me hables de combos, de cortes y de palos que todos nosotros tenemos Juegas vivo y te metemos, tú sabes ya cómo es que andamos Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos A mí no me hables de callo y pregunta primero cómo es que lo hacemos No me hables de combos, de cortes y de palos que todos nosotros tenemos Juegas vivo y te metemos, tú sabes ya cómo es que andamos Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos La verdadera vuelta baby, darem, tú me está entendiendo lo que te estamos queriendo decir Genium, Symfónico, los G4, no me hables de calle ni nada de eso hermano, tú estás loco Ha 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 Gracias por ver el video.